¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo dejar de quererte? Si aquel amor que me distes aún sigue viviendo en mi corazón Aunque pasaran mil años y aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera si mi pensamiento no está junto a ti Porque nunca saldrá de mi vida Porque nunca saldrá de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera si mi pensamiento no está junto a ti Porque nunca saldrá de mi vida Porque nunca saldrá de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Irremediablemente tú eres mi destino Irremediablemente tú eres mi vida Por más que quiero apartarte de mi mente Todo es imposible Solo tengo pensamientos para ti Miro a otras mujeres Y estoy pensando en ti Les busco cualidades Las que he encontrado en ti Que te miro a ti Que tienes tú Que no les veo a otras Irremediablemente Tú eres mi destino Irremediablemente Irremediablemente Tú eres mi destino Irremediablemente Tú eres mi vida Por más que quiero apartarte de mi mente Todo es imposible Solo tengo pensamientos para ti Miro a otras mujeres Y estoy pensando en ti Les busco cualidades Les busco cualidades Las que he encontrado en ti Que te miro a ti Que tienes tú Que no les veo a otras Irremediablemente Tú eres mi destino Irremediablemente Irremediablemente Tú eres mi destino Irremediablemente Tú eres mi vida Por más que quiero apartarte de mi mente Todo es imposible Solo tengo pensamientos para ti Solo tengo pensamientos para ti Que tu dijes te Tú eres mi destino Tú eres mi franchi Venir al seiner ans LP Pronounce measured